Algo tienen las pizzas de Telepizza que nunca te las comerás a sonar. Unas las prefieren por los ingredientes que eligen a su gusto. Otros por su queso. Pero la mayoría sabe que el secreto está en la masa. Y lo seguirá estando. Pide tu pizza a Telepizza, la preferida por la masa. ¡Gracias!